Lo que ha dicho Agustín, ha sido una broma de mía, la llave es la que yo quiero, la de un sereno y después voy a quitar los barriles, como soy el último, y luego quedar unos poquitos para ayudarme a coger las sillas. Gracias, buenas noches. ¡Vale! Y blanca, blanca, blanca blanquea La bandera de mi tierra Y es blanca como es el fin Y percé como un oso bubujo Que no me deja vivir Por la calle que yo la vi Por Montilla que yo la vi Como palominita Pirtibillao Que no sabía A dónde ir ¡Vale! 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 Y yo hice un jodímito en la arena! Y yo enterré Mi pensamiento Que para que no subjubbiera palacos Que martirio Yo le di a mi cuerpo Y en una camita Mi pensamiento De jibitaron De jibitano Y en una camita Y ese o el cuerpo Es divillo Y yo cantá Del dodo Y estos ceros Negros Del carvão Que me quiten con mi evito a cachí, que me quiten la tela del corazón Que me quiten con mi evito a cachí, que me quiten la tela del corazón